Cuando a mí me eligieron presidente en abril de hace seis años, ha hecho ahora seis años, en el 2014, lo primero que hice en las primeras puntas fue proponer que desaparecieran las asociaciones generalistas donde había empresas muy diferentes en cada asociación y crear asociaciones sectoriales. Entonces se crearon cuatro asociaciones, que era la asociación de documental, la asociación de animación, la asociación de ficción, cine y televisión, y la asociación de programas de televisión. Y la verdad es que estoy muy contento de haber tomado esta decisión porque creo que puedes hablar con cualquier asociado y todo el mundo te va a decir que la experiencia es muy buena. Al final la manera de funcionar es que cada asociación, por ejemplo la asociación de documentales, discuten sus temas, que son las empresas que tienen algo en común, porque si no lo que pasa es que cuando una empresa de ficción se están discutiendo temas de documentales en estas asociaciones generalistas, pues no le interesaba para nada y a lo mejor habían sesiones y la gente se descolgaba un poco, se desinteresaba un poco. Pero de esta manera cada uno discute las cosas que le interesan. La asociación de la asociación de la asociación de la asociación del mundo. La asociación del mundo.